Desde La Haya, en Holanda, el inicio de los alegatos orales en este diferendo marítimo entre Chile y Perú. Hoy a las 11 horas hora de Chile, 15 horas hora de Holanda, se dio inicio al trabajo de los profesionales que representan al Perú. Todo esto comenzó cuando el presidente de la Corte Internacional de Justicia, Peter Tonka, leyó el currículum de cada uno de los 16 jueces que conforman el tribunal. Elementos principales a la hora de solventar la defensa peruana ante la Corte Internacional de Justicia. Haciendo un resumen de la jornada del día de hoy, le contamos que fue el presidente de la Corte, Peter Tonka, quien abrió la sesión haciendo una repasada por el currículum de los 16 jueces que participarán precisamente de esta determinación final con el juramento del chileno Francisco Orrego Vicuña. Después vino la exposición del coagente peruano Alan Wagner, donde habló que no existía ningún tipo de delimitación marítima. Dijo que la declaración de Santiago de 1952 no es un tratado fronterizo, afirmando también que en el año 2005 Chile se había enegado a cualquier tipo de negociación sobre los límites marítimos entre ambas naciones, pero recalcando sí las buenas relaciones bilaterales que existían entre ambas naciones. Después vino el turno del francés Alain Pelé, quien es el jefe de los abogados que precisamente exponen la defensa de su país. Habló sobre los 67 mil kilómetros cuadrados de territorio marítimo que están siendo disputados, que correspondería a una superficie similar a la de Georgia o también a la de Sri Lanka. Reiteró que el tratado de 1952 no es ningún límite, no genera ninguna delimitación y dijo que Chile había ocupado una alquimia misteriosa para cambiar precisamente esta situación. Dijo que Chile no pide más, pero tampoco pide menos. Después vino el turno de Roman Budnik, quien también realizó su exposición. Dijo que el punto de la concordia es el inicio de la delimitación marítima entre ambas naciones y que ésta se extiende desde el sur al oeste. Dijo que no hay ningún impedimento para que la línea equidistante siga su curso natural, refiriéndose principalmente a la inexistencia de islas en este lugar. Dijo que la demanda se basa en el derecho internacional y que esta línea, la línea equidistante, no tendría ningún punto de inflexión. Dijo que la línea equidistante genera un límite equitativo y equilibrado entre ambas naciones. Dijo que una prueba de la desproporcionalidad que existiría hoy por hoy entre ambas naciones es esta línea equidistante y que ellos precisamente lo que están buscando es la proporcionalidad. Para finalizar, tuvimos hace instantes la exposición del abogado, no, antes Cetulio Treves, que también participó de esta exposición, es un abogado italiano especialista en tratados internacionales de derechos del mar. Dijo que los tratados del 52 y del 54 ya prácticamente estaban obsoletos y Chile no podía pretender de que con estos acuerdos se fijaran ahora los límites cuando estamos en pleno año 12.012. Dijo que el tratado de 1952 solamente fijaba el tránsito y era totalmente inofensivo. Solamente para los buques de todas las naciones. Y finalizó la exposición Michael Goode, quien es un abogado inglés. Dijo que los planteamientos nacionales carecen de credibilidad y que un paralelo no puede generar bajo ningún punto de vista una solución equitativa. Fueron algunos de los puntos más importantes que pudimos presenciar hoy en estos alegatos entre Chile y Perú. Comenzando precisamente por el vecino país. Mañana nuevamente será el turno de Perú en dos jornadas. En hora chilena a partir de las 6 de la mañana se extenderá hasta las 9 horas para continuar posteriormente desde las 11 de la mañana hora chilena hasta las 2 de la tarde. El miércoles tenemos un receso y el jueves y el viernes será el turno de Perú, de Chile. La delegación la encabeza Alberto Fanclaveren y ahí entonces estará también el canciller chileno Alfredo Moreno. Hasta acá llegamos entonces con la transmisión especial del canal de la Cámara de Diputados de Chile sobre el inicio de los alegatos por el diferendo marítimo. Nos reencontramos mañana.